Muy pero muy buenas amantes de la cultura, este vídeo no lo voy a editar, va a ir así tal cual como está, si me equivoco al hablar pues ahí quedará registrado en el vídeo y lo hago así porque no me queda mucho tiempo, esta noche viajo, me voy y es la primera vez que voy a salir de América, en Latinoamérica mi vuelo es a las 6, no a la 1 de la mañana pero de mañana, o sea que tengo que estar esta noche por lo menos a las 10 de la noche pero yo voy a llegar mucho antes, tengo que estar mucho antes porque tengo que grabar contenido con los chicos con los que voy a ir ¿A qué estoy yendo y quiénes son estos chicos? Bueno, estoy yendo para acompañar a una delegación de estudiantes que van a iniciar sus carreras profesionales en Rusia y bueno, a Rusia se puede ir, cualquier persona puede ir aquí, no requieres tener este tercio superior, no requieres alguna cosa especial cualquier persona que simplemente tenga un certificado de estudios de colegio, pide su visa, se la dan, siempre la dan y se va a Rusia y estudiar allá es mucho más barato que estudiar aquí en Lima, en cualquier universidad barata por más económica que sea la universidad, allá es más barato, ¿y por qué? porque en este país de Rusia el gobierno, el estado subsidia la educación en gran medida y también para extranjeros muchos me dirán, pero Hugo, ¿por qué vas a este país Rusia si está en guerra? claro, está en guerra por supuesto y hace una semana creo se ha agravado más la situación porque Ucrania ha tomado ciertos lugares, ¿no? pero bueno, la guerra en sí no ocurre en las ciudades rusas, ocurre en un sector de Ucrania llamado Crimea y alrededores la guerra está ahí, o sea, el lugar inseguro es Ucrania, no Rusia Rusia tiene todo controlado, sobre todo en las grandes ciudades, Moscú, San Petersburgo, Stalingrado y todas estas ciudades grandes yo voy a ir a las ciudades, no voy a ir a la zona del conflicto así que en los videos que voy a hacer no se va a ver guerra, no va a haber eso simplemente va a haber lo que voy a documentar allá, es la experiencia de los estudiantes que estoy llevando bueno, este video, como dije, no lo voy a editar y bueno, este, creo que ya voy dos minutos de video quiero hacerlo corto, conciso, pensaba hacer un en vivo pero dije, no, voy a hacer un video corto, pequeño porque simplemente quiero informar a mi gente que es lo que estoy haciendo cuando yo viajé hace cinco años a Estados Unidos igual hice un video como este comuniqué diciendo, miren, me ha llegado una carta del embajador me voy para Estados Unidos porque, bueno, es, tuve una invitación de parte del gobierno en esta ocasión no es el gobierno quien me está llevando bueno, yo estoy acompañando a un grupo de estudiantes que van a estudiar allá y bueno, la empresa o la que está agenciando esto se llama Rusia 360 Rusia 360 es una empresa peruano-rusa tiene gerentes de acá como gerentes en Rusia y se dedican, pues, a llevar estudiantes a los que quieran estudiar allá pues, se los llevan, pues, a Rusia muchos han pensado, bueno, tal vez es para otra cosa no, es solamente para estudiar, nada más no hay ningún fin político el fin es únicamente comercial, nada más pero bueno, y de paso, pues, las personas, los estudiantes tienen una oportunidad de vida porque estudiar en otro país, en el extranjero aprender un nuevo idioma conocer una nueva cultura pues, es mucho ganar para uno a mí, por ejemplo, yo tengo idea de estudiar un posgrado allá y cualquier persona lo puede hacer por ejemplo, yo mira, no se requiere ningún permiso especial no se requiere estar en tercio superior no se requiere ningún tipo de, ninguna exigencia extraoficial simplemente haber salido del colegio tener tu certificado de estudios no requieres tener altas notas o hacer el más chancón de tu clase simplemente has egresado al colegio ya está, suficiente con eso se pide la visa de estudiante te la dan, siempre te la dan la visa de estudiante nunca la niegan luego se pide una solicitud a la universidad que es que tú escojas ya sea la que está en Moscú que es la nacional de Moscú o la que está en San Petersburgo o la que está en cualquier otra ciudad hay muchas universidades y todas son buenas y una vez que se pide esta solicitud llega hacia ti una carta de invitación y con esa carta de invitación uno puede ya ir ir a Rusia y bueno, enviar esa carta pues se tiene que ver en ruso y para eso está pues Rusia 360 esta empresa que se dedica a fomentar el estudiar en estas universidades y pues esa es su labor y yo estoy viajando con ellos y también con toda la delegación de estudiantes hay muchos mitos sobre Rusia primero la guerra la seguridad en Rusia está siendo cuestionada porque bueno Rusia es un país que está actualmente castigado por la OTAN por la ONU por el tema de la guerra por la invasión ucrania y todo esto está así la situación pero en las grandes ciudades no ocurre la guerra la guerra ocurre en Crimea y alrededores en las grandes ciudades y en gran parte del territorio ruso no hay guerra así que cuando yo vaya a documentar no se va a ver nada de estas cosas la seguridad en Rusia es la misma que hace muchos años igual que el mundial cuando se jugó el mundial de Rusia 2018 ya había guerra contra Ucrania solo que no se había destapado tanto como en el 2022 en adelante pero ya había igual se hizo el mundial no hubo casos de inseguridad nada igual sigue ahora la situación de inseguridad está en Ucrania en el sector y no en Ucrania en todo el país sino en el sector de Crimea y alrededores que son las zonas de conflicto Crimea está siendo reclamado por Rusia y Ucrania se resiste bueno hace poco Ucrania creo que trató de invadir para tener se invadió territorio ruso algunas partes para tener mayor este para poder ¿cómo se dice esto? cuando cuando una persona cuando dos países quieren llegar a un trato para tener mayor ventaja en el trato Ucrania decidió de manera estratégica tomar ciertos lugares de Rusia y lo ha logrado pero al final no sabemos si Rusia lo va a recuperar bueno eso ya lo dirá el tiempo hay otro mito que es ¿cómo ingresar a Rusia? ¿cómo voy a Rusia si es que no se puede ingresar? si uno busca vuelos a Rusia no va a encontrar no vas a encontrar vuelos a Rusia si es que buscas la única forma de ingresar es a través de Estonia y por tierra Estonia es un país que está pegadito a Rusia y se ingresa por ahí vía terrestre ¿cuál va a ser la ruta que voy a hacer yo? salgo esta noche ahorita son las 6 y 35 yo termino este video hago mi maleta y me voy volando al aeropuerto 6 y 35 son ya bueno yo llego al aeropuerto 9, 10 de la noche estoy con los chicos a la 1 sale el vuelo voy a llegar a primero hago escala en Panamá primero Panamá llego a las 6 de la mañana aproximadamente de ahí me voy a Turquía Turquía un vuelo larguísimo 14 horas supongo y de ahí voy a llegar mañana a ese destino ya que incluso el uso horario te hace atrasar unas 8 horas o más de ahí me voy a Estonia que es un país más al norte que de Turquía todo eso en vuelo todo eso en vuelo operado por una sola línea aérea ya llegando a Estonia a la capital que se llama Tallinn Tallinn es la capital de Estonia ahí se toma un bus que te lleva hasta Rusia y es la única forma de entrar a Rusia actualmente no hay vuelos porque Rusia está castigada por la guerra así de simple así que esa es la forma de ingresar y bueno hay gente que decía que no se puede ingresar bueno sí se puede ingresar pero no por avión directamente el aeropuerto de Moscú no funciona para vuelos internacionales salvo para vuelos con China y otros países aliados a Rusia pero no vas a encontrar un vuelo Nueva York Moscú eso ya no existe a Rusia le han vetado todo eso ahora el otro el otro mito que se cuenta bueno lo que he contado hace un rato no es mito es una realidad no hay vuelos a Rusia la única forma de entrar es por tierra hay un mito que es este que mucho se ha dicho cuando hice el video de Rusia es del comunismo Rusia tiene ese régimen todavía en realidad no Rusia es un país capitalista solo que tiene aliados comunistas que es distinto es muy distinto Rusia apoya a Venezuela apoya a Maduro apoya a China tiene amigos en Corea del Norte o sea conserva esta esto pero esto este ámbito político no es el que me interesa a mí porque yo estoy yendo a documentar cómo van a estudiar los chicos y esto no va a afectar o sea la educación en Rusia no es una educación política o sea no va a afectar esto no los van a adoctrinar en comunismo la Unión Soviética ya no existe Rusia ya no es comunista ni siquiera China lo es tampoco en la práctica no lo son Rusia tiene un sistema totalmente capitalista simplemente es simpatizante de países comunistas que son sus aliados estratégicos por conveniencia prácticamente esa es la verdad el otro tema es la barrera del idioma aprender ruso muchos dicen bueno no voy a estudiar en Rusia porque no puedo porque no sé ruso en realidad el idioma ruso se aprende en el primer año de carrera uno llega estudia escoge digamos cualquier carrera ingeniería civil por ejemplo el primer día de clases y durante todo el primer año le enseñan ruso aplicado a su carrera y desde el español o sea va a haber varios estudiantes extranjeros distintos de distintos países de Sudamérica que van a estar ahí compartiendo con los demás chicos va a haber peruanos bolivianos argentinos va a haber de todo y un año van a aprender el ruso aplicado a su carrera y ya van a poder conversar tranquilamente van a poder hacer su día a día y con el pasar de los años perfeccionan el idioma y cuando regresan ya saben un idioma más y ya saben su carrera o sea ya tienen la carrera y el idioma ahora el otro mito es el frío el frío en Rusia es solamente en el invierno el invierno allá como es hemisferio norte el invierno es desde junio finales de junio hasta finales de septiembre ah no, no, perdón ese es el verano el invierno es ese acá el invierno allá es desde finales de diciembre hasta finales de marzo ese es el invierno y es un invierno crudo y fuerte y el verano es ahorita ahorita están en verano ahorita es agosto en un mes se acaba el verano ahorita hace calor en Rusia 24 grados la gente que ha ido a Rusia en el mundial lo sabe han llevado mantas por las puras chompas han llevado no, no necesitaban porque el mundial se jugó en verano y hacía 24 grados de temperatura en el día hasta llegaba a 28 y en la noche bajaba a 20 apenas ahorita está así ahorita está a 22 grados Rusia Moscú por ejemplo Moscú las ciudades que son frías son las del norte las que están más al norte en Siberia pegados ahí pero igual en verano es templado así que el frío en Rusia no es todo el año así que además hay alumnos que van a llevar mantas frazadas para el invierno pero no necesitan porque todos los lugares casas tienen aire no, tienen calefacción todos tienen calefacción no es como acá acá no existe la calefacción debería existir en lugares como Cerro de Pascop uno debería existir calefacción y no existe no tenemos esta tecnología en Estados Unidos hay en Rusia hay la calefacción es lo más primordial ahora ¿cuál es el otro la otra preocupación que tienen los estudiantes es sobre las cuentas bancarias cuando uno llega a Rusia abre una cuenta bancaria como extranjero y ya está y se le puede enviar el otro tema es el VPN que a ver uno cuando llega allá no tiene acceso a YouTube Facebook Twitter nada porque todo esto está restringido por las leyes por la guerra prácticamente pero los rusos hackean con un VPN un VPN y ya está se puede navegar fácilmente lo importante lo bonito de allá es que tratan bien a los latinos los latinos el lenguaje español es música para los oídos de los rusos esto ya se ha comprobado en el mundial la gente que ha ido lo ha comprobado todos los todos los rusos y rusas adoran a los latinos esa es una una gran realidad y lo voy a comprobar cuando llegue para allá esto era en Rusia es muy barato 200 a 300 dólares mensuales cuesta lo único que cuesta caro es el pasaje nada más es lo único que se va a invertir en gran cantidad lo demás es baratísimo y esto incluye alimentación la comida allá es barata todo es barato allá es un país que en gran medida subsidia la educación la salud y muchas cosas más aranceles a los alimentos y muchas cosas más bueno no quiero alargar en este vídeo si voy a viajar esta noche quiero que me sigan a través de instagram ponen ugoxchugox en instagram ugox nada más ahí sale voy a estar subiendo historias y en este canal suscríbanse porque voy a publicar vídeos sobre mi viaje varios los vídeos que pueda todos los que pueda voy a hacer voy a documentar todo lo que haya allá y bueno y animarlos si eres estudiante de colegio o quieres hacer maestría no hay edad tú puedes estudiar tu segunda carrera si quieres en rusia por 200 a 300 dólares mensuales hazlo vete allá no importa el idioma eso lo aprendes al toque es mejor que aquí y se convalida acá toda la carrera es convalidable así que eso ha sido todo el vídeo por favor dale like a este vídeo compártelo y bueno nos vemos allá suscríbete sígueme a través de mis historias de instagram chau 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 chau